La Iglesia de Jesucristo Les recuerdo una vez más mi celular, el de Jorge Carnevale, agendatelo, poneme en tu lista de contactos, así estamos en contacto justamente. Mi celular entonces es el 1554083668. Repetimos, celular de Jorge Carnevale, 1554083668. Bueno, una vez más, una vez más, 1554083668. 165408, bueno. Estábamos charlando entonces recién sobre los aspectos que hacen a las decisiones que nosotros tomamos con respecto al poder implícito que hay en vos y que hay en mí. Ese poder que nos permite cambiar la realidad, crear realidad. Ese poder que nos permite bendecir a una persona, nos permite levantarla espiritualmente, edificarla espiritualmente a la persona o hundirla espiritualmente. Tenemos el poder para una cosa y tenemos el poder para la otra. Así que atente, atente con lo que pensamos, atente con lo que sentimos, porque las cosas suceden. Yo sé que es una vieja discusión esta acerca de los crédulos y de los incrédulos, básicamente, de los que creemos y de los que no creen. A ver. Uno le puede llegar a poner nombres a las cosas, etiquetarlas. O simplemente hablar del bien y del mal y con eso alcanza. Pero, por ejemplo, miren, yo les voy a contar una breve anécdota. Cuando yo era chico, mi papá, mi viejo, fue una persona muy importante para mí porque, bueno, yo lamentablemente les cuento, perdí a mi mamá cuando yo era chiquito, ¿no? Me faltaban algunos días para cumplir los tres años de edad. O sea que mi papá fue todo para mí. Y mi papá era del interior, era un hombre de campo, era un hombre del sur de Santa Fe, de máximo paz. Y entonces, obvio, como hombre de tierra adentro que era, él creía mucho en el mal de ojo, en el empacho, en fin, pata de cabra, en todas esas cuestiones que el que es de la ciudad, como es mi caso, y que fui criado en un colegio confesional, es difícil, ¿no es cierto? A uno le cuesta creer que esas cosas realmente son así. Pero, bueno, a mí no me quedó más remedio que creer, ¿en qué sentido? No porque yo fuera un crédulo, sino porque tengo mente científica. O sea, yo luego de grande estudié en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no es cierto? Sistemas. A mis hijos los crié programando computadoras. Con lo cual, yo ante las evidencias, o sea, si yo aplico el método científico del ensayo y el error, y ese método a mí me demuestra que el mal de ojo existe, bueno, entonces no tengo más remedio que concluir que existe algo más, más allá de lo obvio, más allá de lo que mis sentidos carnales me pueden mostrar, que efectivamente existe, y está operando en el plano material. Entonces, mi primera conclusión, la primera que yo saqué en mi vida, fue que el mundo material prevalece sobre el mundo material. Repito, el mundo espiritual prevalece sobre el mundo material. Todas las cuestiones que hacen al espíritu pueden modificar la materia, dicho de otra manera. Por eso es que una bendición surte efecto, pero también una maldición surte efecto. Cuando una persona odia a otra persona, cuando una persona se junta con un amigo a hablar de un tercero y a criticarlo, bueno, le están desollando el alma, señores. Se la están abriendo como un queso. Esto es así, esto funciona, esto llega. Ahora, querrámoslo creer o no querramos creerlo, pero esto funciona. Cuando dos personas critican a un tercero que no está presente, ese tercero, aunque conscientemente no lo sepa, está siendo atacado. Está siendo lastimado, lastimado en su áurico. El huevo áurico, el campo bioplasmático que te rodea a vos y que me rodea a mí, que nos da protección, no siempre está en alto. Por eso la forma en que vibramos es tan importante. Cuando una persona está triste, cuando una persona está abatida, cuando una persona, bueno, en fin, no la está pasando bien, sus barreras energéticas caen. No están óptimas como siempre. Tiene la guardia baja la persona. Si encima tiene que recibir ese verdadero misil, que es la crítica de conocidos que lo están criticando, entonces, bueno, hay de esa persona, ¿no? Pobrecito. De ahí la gran fuerza multiplicadora que tienen las redes sociales. Porque vos, hoy, a través de, no sé, Instagram, a través de Facebook, de tantas otras redes que hay, vos podés generar un efecto multiplicador en la crítica. Vos podés lanzar una gran mentira contra una persona, difamándola, diciendo que es esto, que es aquello y es lo otro, y eso lo van a recibir un montón de otras personas y lo van a dar por cierto. Y lo van a reproducir. Y a esa persona las es, bueno, no vamos a decir la palabra, ¿no? Pero las sacamos del juego. Entonces, imaginate, ahí tenés un caso real, un caso concreto, a través de las redes sociales, de cómo se puede lacerar el áurico de una persona, realmente lastimarlo mal, y que entonces esa persona con su áurico abierto y lastimado vaya comiéndose cuanta larga energética, cuanto maleficio ande dando vuelta. Porque es así, funciona de esa manera. Es como que sobrellovido, mojado. Ojo entonces lo que decimos, y ojo lo que pensamos acerca del prójimo. ¿Estamos de acuerdo, no? Espero haber sido claro, que me hayan entendido con eso. Ahora bien, si bien vos sabés que me podés pedir un turno a mí, me podés llamar, me podés escribir a mi celular al 15 54 08 36 68, para que yo te pueda curar, te pueda liberar, en fin, lo que sea, está todo muy lindo. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos un poquito como que la obligación de tratar de ayudarnos a nosotros mismos. Esa es la gran llave para mí. Que abre la puerta de la felicidad, estoy hablando, ¿no? O sea, yo puedo aceptar que Jorge me dé una mano, que Jorge me atienda una, dos, tres veces, diez veces, pero basta. Después llega un momento en donde yo tengo que fortalecer, hacerme fuerte. Y la forma de hacerte fuerte es haciendo oración. O sea, vale decir, la oración es como la sopa, ¿viste? La sopa que nosotros nos hacían tomar de chico, bueno, toma la sopa porque te vas a crecer, que te va a hacer bien. Bueno, la sopa de cualquier persona para crecer espiritualmente y estar fortalecido en el espíritu, es la oración, chicos, es la oración. Y yo les voy a dar algunas ideas. Miren, la primera idea que se los dije en el programa anterior es echar mano a una de las oraciones más conocidas en el mundo. Estoy hablando del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que ustedes pueden utilizar a diario, de manera repetitiva. O sea, hago un Padre Nuestro y hago otro y hago otro y a continuación hago otro y después hago otro. Y así puedo hacer 100 Padre Nuestros, uno atrás del otro. Decir, ¡eh, cuántos! Bueno, vos fijate, vos fijate. El Padre Nuestro hecho a repetición tiene un doble efecto. El primer efecto que salta a la vista es que es una mantralización. Y las mantralizaciones calman la mente, la enfocan en una sola cosa y entonces eso ya de por sí es muy beneficioso. ¿Eh? La oración tiene más de dos mil años que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo que es para alabar al Padre y para pedirle al Padre. Es una oración que si vos te pones a analizarla es completísima, es completísima esta oración. Y al mismo tiempo, como tiene más de dos mil años y nuestros antepasados la vienen repitiendo permanentemente, se da el caso de que cuando yo estoy recitando el Padre Nuestro hay parte del espíritu de mis antepasados que habita en mí escucha bien y que conmigo están repitiendo esa oración. Y eso, muchachos, tiene una fuerza descomunal porque en realidad hablamos mucho de vidas pasadas hablamos mucho de encarnación o reencarnación. No nos olvidemos que el ser humano es un ser naturalmente multidimensional por lo tanto hay un primer grado de encarnación que es en nuestra descendencia. A ver en mí habitan mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos y así para atrás. Son pedacitos del espíritu de cada uno de ellos por eso digo que somos multidimensionales se habla de unidades espirituales que habitan en nosotros y que están formando parte incluso de nuestro ADN porque hay una gran parte del ADN que la medicina hoy por hoy no sabe todavía para qué sirve bueno es información espiritual no somos resultado de una mera casualidad cada uno de nosotros ha sido planeado desde el comienzo de los tiempos por el Padre que está en los cielos y somos el resultado de esta frase del Génesis que decía perfección en la creación que nos multipliquemos y a través de esta multiplicación aparecemos cada uno de nosotros y así aparecerán el día de mañana los que lo tengan sus hijos y los que no tengan descendencia igual van a tener ese primer grado de reencarnación o de encarnación porque lo van a hacer en un sobrino lo van a hacer en el hijo de un amigo ustedes espiritualmente pactan y eligen esto es así así que bueno piénsenlo piénsenlo el Padre Nuestro el Padre Nuestro entonces oración de sanación y de liberación que no te puede faltar la verdad no te puede faltar si realmente uno se siente atacado si vos te sentís atacada o atacado espiritualmente hablando o psíquicamente también puede ser vos tenés una frase que vas a tener que aprender a utilizar es una frase muy simple pero es una frase muy poderosa yo te la voy a enseñar ahora mismo así que préstame atención cuando vos te sientas que necesitas protección de Dios vos podés decir lo siguiente la sangre de Jesucristo tiene poder me cubre y me protege la sangre de Jesucristo tiene poder me cubre y me protege amén 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 eso es lo que tenés que decir y después lo volvés a repetir tantas veces como haga falta siempre de a tres como habrás visto lo dije tres veces y pronuncié el amén tres veces y luego lo podés volver a decir y lo podés volver a decir y lo podés volver a decir tantas veces como haga falta te podés quedar dormida te podés quedar dormido recitando este hermoso y poderosísimo mantra porque de verdad que la sangre de Jesucristo tiene poder y es verdad que cuando vos le pedís al Padre que te cubra con la sangre de su hijo esto sucede y esta sangre de Cristo la sangre del Cordero es como un escudo impenetrable para el maligno impenetrable cuando la sangre de Cristo te cubre de cabeza a pies el mal no te puede tocar entendelo que es así no te puede tocar y cuando rezas el Padre nuestro vos fíjate que ahí ya está implícito esto cuando le decimos a nuestro Padre que está en los cielos y líbranos del mal le estamos pidiendo que nos libre del maligno le estamos pidiendo que nos libre de todo lo que tenga que ver con la oscuridad y una cosa más que te voy a decir al respecto porque hay gente que a veces se obsesiona con estas cosas y tampoco no es buena la idea de obsesionarse a ver me refiero a lo siguiente a veces la gente cree que para poder estar acubierto tiene que estudiar al mal pésima idea chicos pésima idea al mal no se lo estudia del mal hay que alejarse del mal no hay que saber nada no hay que querer saber nada ni enterarse de nada esto es así vos decís no pero yo tengo que saber cómo actúa el enfrente para defenderme yo no lo creo yo te digo lo que da resultado vos tenés que entender tenés que comprender y abarcar ese amor que Dios te tiene que tu Padre que está en los cielos te tiene vos pedile al Padre que está en los cielos que te abrace vos pedile al Padre que está en los cielos que con su brazo poderoso desvíe todo dardo que el maligno envía hacia tu persona vos tenés que pedir protección cubrite con la sangre de Cristo como te enseñé recién reza el Padre nuestro y si sos una persona de verdadera fe y devoción reza el Rosario todos los días porque también acá hay una gran aliada del lado de la luz que es la Santísima Virgen María porque la Santísima Virgen que llevó en su seno a la mismísima divinidad a nuestro Señor Jesucristo y que se bancó la muerte la muerte de su hijo se la bancó al pie de la cruz y acompañó a los apóstoles hasta el momento en que fue asunta a los cielos en cuerpo y alma porque ella no murió sigue viva bueno esa mujer la cual fue en el jardín del Edén donde Dios Padre Celestial le dijo a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la mujer entre su descendencia y la de la mujer y que esta mujer le iba a pisar la cabeza y que la serpiente iba a acechar el talón de la mujer bueno esa mujer que ya lo venció a Satanás es nuestra gran aliada entonces vos imaginate las armas que te estoy dando en este momento para que cuando vos decís después Dios no me escucha a mí me pasan todas las cosas malas bueno empezá a aplicar estas cosas son gratis no te las cobra nadie las tenés a tu disposición Padre Nuestro el Santo Rosario las calculatorias que te enseñé recién el mantra de la sangre de Cristo empezá a aplicar esas cosas aplicá sacramentales en tu hogar en estos momentos que son tan necesarios si no sabes que son los sacramentales bueno hay un sacramental que seguro lo tenés en casa el crucifijo ahuyenta al maligno entendelo la cruz de Cristo venció al pecado y a la muerte por lo tanto el maligno no puede resistir su presencia la presencia de Cristo en tu casa bendecí tu hogar todos los días yo buscá en Youtube el video donde enseño a bajar rema donde enseño a santificar la casa a generar ese vórtice energético en el hogar donde atás lo que atás en la tierra queda atado en el cielo y lo que desatás en la tierra queda desatado en el cielo buscalos buscalos porque esos esos videos son muy útiles muy útiles realmente lo son bueno vamos a terminar simplemente haciendo una breve relajación si te parece querida amiga y amigo oyente estos pocos minutitos que nos quedan de aire vamos a pedir la protección de Dios vamos a pedir que el Padre que está en los cielos nos cubra y nos proteja porque Él nos ama infinitamente vos no te das una idea así que bueno buscate un lugar cómodo en casa algún sillón o la cama acostadito y simplemente cerrá los ojos y dejate llevar por mis palabras te lo pido por favor confía lo que te voy a pedir es que respires profundo tratá de respirar con la pancita tratá de llenar la pancita con mucho aire lleva todo el aire que puedas a tu vientre inhalá profundo 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 así llenando la panza y ahora exhalás inhalá de vuelta vamos sentí 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 como el aire llena tus pulmones sentí como el aire llena tu vientre también hace una respiración bien ventral que es la natural cuando exhalás sentís como sale todo lo que está de más a través de tu respiración cada vez que inhalás y cada vez que exhalás podés visualizar que el aire que entra en tus pulmones es color dorado dorado brillante como lo es la presencia de Dios en tu vida pedile a Dios Padre Celestial que acaricie tu cabeza en estos momentos sentí como esa energía dorada brillante llena tu mente llena todo tu cráneo y va despejando la mente sentí como cada vez que inhalás y cada vez que exhalás en cada inhalación ingresa la presencia del Espíritu Santo de Dios a tu vida y te llena de luz y de felicidad y al exhalar todo aquello que sea producto de la desgracia todo aquello que haya sido producto de dolor en tu vida se va limpiando se va yendo para no volver más en cada inhalación y en cada exhalación te vas convirtiendo de a poco en una mujer nueva en un hombre nuevo mujer y hombre de Cristo de Cristo Jesús que es lo que realmente nos corresponde que es lo que realmente nos pertenece en cada inhalación y en cada exhalación toda larva energética toda larva psíquica desaparece de tu ser y se va en cada exhalación hacia el infinito hacia el universo el universo el universo se encargará de transmutarlo en luz esa luz dorada brillante ya inunda todo tu cuerpo todo tu ser cada órgano cada parte de tu cuerpo que requiera sanación vos tenés la posibilidad vos tenés la habilidad vos tenés la fuerza para dirigir la energía de Dios la energía sanadora del Espíritu Santo a aquel órgano de tu cuerpo que requiera ser sanado ya sea el páncreas ya sea el hígado ya sea el corazón los pulmones los intestinos que quizás que quizás en estos momentos necesites que los intestinos comiencen a trabajar para ayudarte en este proceso de purificación que sea profundo y que sea duradero pedile al Padre que está en los cielos repito nuevamente que acaricie tu cabeza que te abrace con sus brazos poderosos pedile a tu Padre que está en los cielos que envíe ángeles a tu hogar para que velen de tu sueño para que te otorguen un descanso reparador para que ellos con sus alas rodeen todo tu ser y eviten que el maligno pueda tocarte de manera alguna que no te puedan tocar a vos que no puedan tocar a tu familia que el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu hogar y el control de tu propia vida que el Espíritu Santo sea la única guía la única guía a la cual hacer caso somos hijos e hijas del mismo Dios y en Cristo es nuestra fortaleza sabelo Cristo Jesús nos corresponde y nos pertenece en este estado de relajación y meditación yo quiero despedirme de vos hasta la semana que viene hasta el próximo domingo si Dios quiere cualquier cosa quedo a tu disposición a través de mi número de teléfono celular 15-54-08-36-68 que Dios te bendiga y te proteja siempre hasta la próxima que Dios te bendiga y te proteja siempre y te proteja siempre y te proteja siempre